Dios, cambia mi nación, renueva la pasión Dios, levando mi clavo, escucha mi oración Que tu amor, cambie el corazón de los hombres Tu bondad, cese la maldad en la tierra Que tu paz acabe con todas las guerras Dios, cambia mi nación, renueva la pasión Dios, levando mi clavo, escucha mi oración Que tu amor, cambia el corazón de los hombres Tu bondad, cese la maldad en la tierra Que tu paz acabe con todas las guerras Vuelve los corazones hacia ti Vuelve los corazones hacia ti Que todos te conozcan y se postren ante ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video